El caminando me dice que asusté un caballo, pero ¡uy no! Señores, es el caballo chingón Ok, 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 ya no corras Uy, lo tenemos Hay que tranquilizarlo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, qué güey, qué hice Venga, vamos No se nos puede ir, señores ¿O sí? Ahí está Uy, cía, un patrón de tensión Baja, atropella al vato Ya me cansé de perseguir a este cabrón Quédate aquí, cabrón No, 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 no Ahí está. Es un pedo para este pinche caballo. 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 Ahora vamos a ir al establo. Un establo. Un pedo para este pinche caballo. Un pedo para este pinche caballo. Un pedo para este pinche caballo.